ok entonces mira pues viene la china el día de hoy a hablar aquí con con ella marta hoy sí que problemas son problemas entre ellos sí porque yo ahorita voy a hablar con ella que mire como es su hijo porque a mí no me gusta que ande hablando abusada de mí a veces ella no sabe cómo es pero ella no tiene la culpa la culpa es de cuate porque cuate es el que anda hablando que la china viene a ponerle quejas para que le llame la atención doña marta al cuate sí porque la mamá tiene la culpa y los hijos que andan haciendo avería para cuidar entonces yo ahorita vengo bien enojada porque no sé qué ande hablando de mí entonces habla con él con doña marta a ver qué te dice no me gusta pero ahorita habla con ella con él no porque después de discusión y él se vino mira esto se es un pato aguita es puro bebé es puro aquel de pequeños de pequeños pero peligros hola hola ay disculpe usted que yo vengo bien enojada ahorita porque yo mejor vine a ver con usted que yo mira cómo va a creer que yo voy a seguir así desde hoy yo no voy a ser su nena mira lo que anda haciendo su hijo usted bueno vamos a hablar lo que andas haciendo por vos risa le daba fíjese incluso hasta allá me dijo ay sí que voy a andar dando el culo a los hombres que no sé qué me viene a decir entonces yo no yo cómo voy a seguir así yo mentira mamá mentira 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 por eso yo vengo de la queja ahí o sea vos te vas a retirar ya no vas a seguir yo me voy a ir lejos y que no me voy a estar llamando ni nada de hecho para estados unidos y se dice yo no dije que para allá me voy a ir yo solo dije me voy a ir me voy a ir lejos eso es lo que dije yo yo no dije que para allá lo que voy a hacer me voy a ir que no me está llamando ni nada la vara todo se lo sirve es que tiene una vara nena para ponerle la vara ahí está ahí está pues sí porque él de una vez se pasa a ver a que no respeta entonces así no no yo no porque para que a mí me contaron él anda hablando de mí mire anda hablando un montón de bausadas de mí yo nomás dije que las personas estaban diciendo ahora que las personas que estaban y así no dice no él fue el que me dio su boca allá no debía de hacer eso imagínese me tiene enojada también cómo va a hablar de es como si tu mamá ahí supongamos que ella tenga su novio y que el hombre hable de ella vos no te va a gustar que anden hablando de tu mamá porque es tu mamá cómo te vas a sentir vos que anden hablando de tu mamá entonces a mí me tiene enojado también por unas cosas por unas cosas para hacer no debía de hacer eso para tener solo a ella solo a ella no va a andar queriendo más mujeres y usted va a querer a ella como nuera si yo por eso vine porque yo no voy a andar no? a quien quiere usted pues? a ella la quiero pero ya vio mire su hijo no respeta pero venga a ver mire es una biollamada aquí está ella mire en la maca que es aquella y ahí está la muchacha y dice que es cinta negra va a venir a pegarle a su nuera pues si yo como le dije lo que pasa mamá que pasa que esa chava me dijo que la china por qué tanto me pega no es mi madre y otra de las cosas que si quiere pegar que crie hijos como la china mucho me pega y ella está enojada yo no te pego que te pegue a otra que... ya le dio la autorización como no se deja corregir por usted doña Marta que le pegue a otra en la calle incluso hasta me dijo que iba a venir que la misma mujer le dijo que iba a venir aquí a pegarme a mi y dice que no se que que venga que venga yo no me leo huevo que venga pues si aquí nos volamos volamos verga un par de vergas y nos rompemos la trampa nos sacamos sangre del labio o de la nariz o sea que solo es bocona hay que ver 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 si que voy a pegar la china mira él está hablando un montón de babosadas de mí una cinta verde y la otra cinta roja dice una negra hasta como le hace pero lo hace solo no hay palas ya es pura gata el brama le hace bueno como va a caer la china se va a llevar se va a ir a sentarse a la par de vergas vas parate deja andar ahí sentado parate vaya be sienta negra no vos ay no usted yo era que miren no me estas preguntando creo que hago un dolor de cabeza querés te la quito va no duele la cabeza querés te quito la cabeza no dejándome hablar como brava estoy yo mejor te la quito yo por favor dígale si pues si doña se le tiene brava a mi hoy si yo vengo a hablar con usted que desde hoy ya no soy su nuera te reprendo diablos hoy ya no soy su nuera yo porque él te reprendo diablos anda hablando un montón de mí no me respeta y total que no me dijo ay que bueno valer la pena me dijo por la cabeza le ha caído el mar treinta y ocho treinta y siete solo uno tiró se quedó trabado un cascabillón entonces para estar así no 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 está muy bien usted no quiere otra muchacha doña Marta no solo arancina quiere no pero hoy ya no doña Marta hoy si ya está aquí mi suegra o sea que ya no va a ser tu suegra no ya no porque yo no voy a estar así con él porque no me valora entonces no entonces no y luego si me valoras a mi mucho me andas pegándome cada rato y pero porque no me respetas no me respetas no me respetas en cambio la otra muchacha me decía mucho te voy a pagar cariño te voy a dar amor entonces mucho te pega si para mi en realidad se le da todo el dinero y a ver que a mi no me das pero ni un centavo si y mire incluso se va a dar trescientas que sales porque no le va a dar gasto a su mamá que no le da ni grado le dije yo le pelé la cara a ella al sinvergüenza solo para andar comprando cadenotas parece chucho a para andar comprando grandes cadenas que parecen saber que te dicen chucha a veces mira como te dicen y andar comprando niños de graduación si no te invito a la graduación y de que se recibió cuate pues doña más más de mujerero vaya diaba para que mire de mujerero o sea que él es el mil amores más de mil amores el viejo del sombrerón por él se derriten todas las mujeres como la mantequilla o la margarina en un sartén caliente hay que echarle un perol para que a veces se derriten las mujeres se derriten por él se acabó todo muchachas se acabó vaya pues la licencia va a firmar papeles del divorcio tráiganme ahí no traigo mi mochila chino pero así ve en bomba adelante esta vamos a hacer una acta corre así como corre con las cervezas con las mujeres sinvergüenza dale gasto a tu mamá callate dice mira porque yo que te lavo la ropa pero ni nada ni una mi agua nada y afuera la pobre señora ahí que tal vez te da tus frijolitos cocidos ahí bueno la licenciada ahora se va a divorciar del novio sí aquí están ustedes de testigo que ayudo a este hombre hasta aquí bueno vamos a testigo uno de dos cabal como dos sí le voy a apuntar de cuántas cabanas se va a tomar chino hoy apla chino hoy domingo hoy domingo hoy sábado que diga el cuerpo no sabe hoy domingo bueno ante mi y ante todo el público la firma de la licenciada pero que los bienes vos le vas a dar la mitad de la cicla si no tienen la cicla la cicla ya la ayer mandó en el grupo que se le timo se le había doblado no sé qué ni si que le tiene el piseo ya o sea ya no tiene ni si no tiene nada pura suena de los calzoncillos tiene ahí la cuate te lo regalo y crepa recuerdo no gracias bueno entonces este esta pareja va a estar dispareja ahora mucha pero hasta para mancharme hoy no van a estar parejos firmar pues china la acta yo ya voy a firmar porque no quiero hacer nada de ese después yo lo voy a llenar firmar cuate es porque firme la china fue seria entonces? pues si doña Marta que dice usted de eso? que amor esta bueno no pero ya no, mire solo cólera, cólera, cólera entonces usted doña Marta usted esta de acuerdo? oh si desgraciado hasta aqui hasta aqui llego nuestro amor si ya no ah bien linda firmando la acta de divorcio están bueno ahorita yo yo me voy a ir lejos y no me van a andar hueliendo los pedos oye que sirve doña Marta porque ella a ver si esta de acuerdo o no? yo no puedo no puedo dice doña Marta ya firmé yo vale entonces están separados legalmente ni uno ni otro tienen que andar peleando aqui adelante decirle a la cinta negra que no se venga si no se le va a volar el pescuento porque ya ahorita tienen una clápsula si se quieren volver a rejuntar tienen que volver a firmar el libro muchachos que si tienen que conquistarse si no van a tronar para que quiero yo aunque tacañazo no le dan a la mamá mucho menos me dan mini drogas yo los puedo yo los puedo montar yo te estaba dando no viste pues pero sabes que? no me piso que te estaba ofreciendo no porque él me estaba dando hay una intención asi que no pues entonces yo ah no es que te regalaron solo por regalar sino que 300 pesos pero quería el cangrejito pues si viera doña Marta que 300 billetes le estaba dando el cuate pero que el cangrejito le dio eso esta malo eso esta malo después que me había dicho que yo le andaba dando culo a cualquiera va cierto va doña Marta porque eso es rabia no te la lava hoy si ya no vas a tocar su cabeza esta ya no vas a tener la pena de hoy ya no vas a poner la mano si ve va cuate el cuate se la pone ahí ve puro duendito se mira con el sombrerito doblado si ve cuate tu sombrero puro batería parece te viola el mero brazo de jabalí bien bello el a la cuate ahí no estuvo mira no voy a decir chino que ya esta bravo el o zóculo porque dice que ya lo va a matar el hombre de las cadenas de oro yo dice el cuate que quiere matar a zóculo pero lo bueno es que compro mis cadenas no me malgacen mis pies a chupar ahí a la china otra vez borracha te dijo mira papi te voy a decir una cosa que si yo fuera una borracha no estuviera no tuviera hoy pilar que vienes a trabajar o sea que no vengo a trabajar o sea que es borracha o sea que no vengo a trabajar o sea que no vengo a trabajar o sea que no vengo a trabajar habla mas papi te desembucha dos loros desembucha pa no es el perico sacate la comida que te envía desembucha habla entonces si chupala como sea y de gorra eso porque no entonces chino bueno vamos a ver ese es otro video muchachos ya me pasaron la info ok